Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de misión 31 de mayo. El líder de los presidentes municipales del PRI, Aldo Macías Alejandre, denunció que en Michoacán todos los alcaldes son hostigados por el crimen organizado, autodefensas y autoridades federales. Hace poco éramos sometidos a una delincuencia organizada. Ahorita estamos siendo sometidos por los autodefensas a una delincuencia organizada y por qué no decirle también con una incertidumbre por parte de una autoridad judicial que te quiere meter a la cárcel porque fuiste parte de... En entrevista, dijo que en Michoacán todos los alcaldes fueron sometidos por el crimen organizado, por lo que consideró inviable que ahora se les detenga como si fueran delincuentes. Lo digo con todo respeto, que lance la primera piedra que el presidente, que de alguna manera no fue presionado, hablo en ese sentido. A veces, hasta una construcción, señores, alguien se ponía a construir, iba alguien a clausurarlo y lo clausurabas, porque no podías, porque alguien. Entonces, ahí es donde realmente nosotros agachamos la cabeza y permitimos algo fuera de la ley. Si eso amerita a cárcel, pues señores, yo qué les voy a decir, ¿no? Lo digo con todo respeto, no porque fuéramos parte de... Hay muchas formas que permitimos. Lamentó durante los últimos días haber sido víctima de hostigamiento por parte de diversos sectores, entre ellos compañeros priistas de la misma alcaldía, quienes incluso dijeron que había sido detenido como presunto integrante del crimen organizado. Bueno, no sé, pero si es fuego, amigo, pero cuando esto se dio en Uruapan, los que primero se empezaron a bailar de gusto fueron precisamente los del mismo partido. Lo digo con todo respeto. Allí en Uruapan, ¿eh? Entonces, porque ya tenían un presidente sustituto, ya tenían los que iban a ocupar las secretarías y todo, ¿no? Aldo Macías dijo que nunca acudió a ninguna reunión con integrantes del crimen organizado, pero reconoció que sí accedió a presiones que le impusieron. ¿Y el video, señor? ¿Hay videos? No sé, la verdad. Yo desconozco si existen videos. ¿Con quién? ¿Hubo reuniones? No, la verdad, se los digo, no hubo ninguna reunión. A veces nos convocaban, pero la misma gente, los dueños de las plazas, lo voy a decir, ¿no? Que eran los interlocutores. Y pues la verdad, ni siquiera sabemos quiénes eran y si era cierto o no era cierto. Simplemente actuamos en lo que a nosotros nos toca actuar. Macías Alejandre pidió al gobierno acabar con especulaciones y concretar investigaciones o detenciones contra quienes se detecte algún hecho delictivo. Para Quasar TV, Sandra Saenz.